Que nadie me critique, no soy el mejor Pero se lo dejo bien en una canción Que yo nací pa' esto, vine pa' quedarme Y si yo le molesto, papi, llega tarde Yo vine solito, papito, otra vez Y fue pa' quedarme No me importa si usted me pone de primero o segundo Yo vengo a quedarme Con la gente de siempre, algunos se fueron Aquí estamos pa' que usted baile VPR le mete pa' ganar la pista Pa' que usted conmigo la baile Tranquilo en el bloque Sin nada que hablar pa' que ustedes lo exploten Ustedes son chicotes Que van por los estudios buscándonos el corte Nosotros en el norte Hacemos las vainas pa' que te sofoques La mami al marihuana Aunque esta vez cumplo años, pero a las doce Lo poco que conoce lo aprendió en la calle Por eso lo dedico pa' que usted lo hable A gente que culea para que se callen Fuera fantamea, papi no me rayen Si hay hueco tiramos pa'lante, si no el hueco se hace I came with these vatos, vamos ready a toa pa'l desfase Soltamos con mucho estilo las rimas que escribimos con clase I got you one more time, manito adiestrando con paz Y conectamos el norte con el sur en cada país Tenemos el contacto desde tu casa hasta París Controlamos hasta los chinos y la feria en Pekín Mientras tú sigues gritando en la calle Vot de police, Vot de police VPR me llama y le caí Sion Records con DZN al mando Sigue mirando pa' otro lado que nosotros estamos trabajando Sigue ocupando la mente, sigue entrando en el trapo Móntete en este mi hermano, que vamos a romper lo bacano Perdóname usted si la clavo, pero esto llegó al Vaticano A mí llame mi marihuana, porque siempre yo me lo clavo De la vida un esclavo, y aquí se lo dejo todito Don't tell me what I have to do We have the game, but not flus We have the game, but not flus We are rolling Uno de polo emprendí, una vela en mi cuarto Ajo en el filo, el cuchillo en el cora Y de cora lo digo pa' que quede claro Somos talentos de barrio Somos talentos de barrio Venimos de abajo apuntando hacia arriba Sudor y trabajo, que Dios me bendiga Saltando el charco, matando la liga Por mi papa, aquel que me vigila Vivo como quiero y como buenamente puedo No le debo nada a nadie, solo desde cero Puse la carta sobre el tablero Hablando de mí por cada pieza que muevo Pejador innato, me culpo y me arrebato Pero siempre atuto, puto, tú debajo de mis zapatos Vividor astuto, de todas yo me cato Yo no he venido pa' enseñar mi cara Quiero billetes sudor de la fama Yo no he venido pa' enseñar mi cara Quiero billetes sudor de la fama Villa d' staloda, soy bu 오늘 la fama En la corner del surco de la fama Quiero למ�arce coollez kh cerdeck olulama Yon yo Yon yo